Hola amigos, bueno el día de hoy les traigo un pequeño video donde arreglo una bombita de aire de esas que producen las burbujas en nuestro acuario, tenía unas valvulitas que ya no servían entonces las cambiamos y se los muestro en este video, son unas bombas de aire sencillas las que yo tengo no sé si haya otras que funcionen de manera distinta, pero seguramente ustedes tienen de esas bombitas también entonces espero que les sirva este video para que revisen sus bombitas cuando ya no funcionen y ustedes mismos las sepan arreglar, pues bueno los dejo que en el video, espero que les guste mucho bueno amigos el día de hoy les quiero mostrar que hoy que amaneció pues me doy cuenta que dejó de funcionar la bomba de aire del acuario, ya no salen burbujas de aire en la piedrita, entonces vamos a revisarla y ver que tiene para poderla abrir vamos a quitar estos tornillos que tiene aquí abajo son tornillos de cruz, entonces vamos a utilizar un desarmador de cruz entonces vamos a ir quitando los tornillitos para que podamos abrir la bombita lógicamente ya la desconectamos de la luz bueno ahí podemos ver la bombita como es por dentro aquí tiene un mecanismo, este es el es como una bobina eléctrica la cual se magnetiza con la energía eléctrica entonces al producir una un magnetismo hace que aquí este imáncito este es un pequeño imán, este que estoy tocando haga esto ya saben que los imanes en un lado se atraen y en el otro se repelen entonces este se magnetiza esta bobina hace que este imán se mueva al moverse mueve esta este diafragma y ese diafragma es el que hace que se produzca el aire en esta cámara para sacarlo por aquí hacia la mangrita y hacia nuestro acuario como ves pues hay un poco de polvo dentro de la bombita entonces primero vamos a limpiarlo lo puedes limpiar con una pequeña brocha o con un poco de aire a presión o también con un trapo bueno ya lo limpiamos ahora vamos a empezar a desarmar este simplemente lo vamos a hacer hacia arriba para que salga por estos canalitos que tiene aquí a ver si lo enfoca bien la cámara estos pequeños canalitos los van a llevar hacia afuera y este diafragma pues simplemente lo vamos a retirar de esta forma ahí vemos como ya salió el diafragma ahí ya lo vamos a sacar ya salió aquí el diafragma entonces este es un pequeño imán un magneto y les repito este es el diafragma que se apachurra así y produce es la bomba para la que produce el aire ahora vamos a quitar esta cámara que es donde hay una serie de conductos para que el aire fluya hacia la manguera y hacia nuestro acuario esto vamos a hacerlo hacia arriba bueno estaba un poquito duro pero ya lo pude zafar simplemente se jala hacia arriba a lo mejor en otras bombas es distinto este mecánico la forma en que está acomodado pero casi siempre es lo mismo este no se si hay otras bombas que sean mucho más complejas las que yo tengo pues son estas sencillitas bueno vamos a buscar porque ya no sale aire pero como vemos hay un poco de polvo entonces con nuestro trapito vamos a seguir limpiando todo esto que está aquí adentro bueno como podemos ver este es una un juego de de cámaras de aire para que salga todo ese airecito conducido hacia nuestro acuario este bueno aquí hay una cámara de aire esta de aquí chiquita donde vemos que tiene un orificio hacia el exterior ahí donde se puede ver mi dedo ese hay por ahí entre el aire después es que no lo enfoca muy bien en la cámara sigue por este pequeño conducto se mete en ese orificio y ese orificio llega a esta otra cámara de aire donde hay una pequeña válvula ese que vemos como color cafecito de aquí sale hacia acá también acá atrás tenemos otra cámara y este de aquí es un poquito como laberintos estas cámaras de aire pero este bueno vamos a revisarlo es ahí que tiene unas pequeñas válvulas no sé cómo se llaman estas válvulas lo voy a señalar aquí con el desarmador esta esta de aquí esa cafecita o sea que está ahí adentro esta es una pequeña válvula una válvula lo que tiene la función es de abrir y cerrar como las válvulas que tenemos en nuestro corazón abren y cierran cuando abren dejan pasar el flujo sanguíneo cuando cierran restringen el paso de sangre bueno en nuestro corazón pero en esta válvulita similar entonces tenemos estas pequeñas válvulas que igual abren y cierran para este dejar pasar o obstruir el paso del aire como vemos esta válvulita ahí se puede ver que tiene un orificio en medio entonces yo pienso que por eso ya no pasa el aire porque esa válvula ya está rota tenemos que quitar esta gomita de aquí esta gomita esta la tenemos que quitar para liberar esta válvula vamos a hacerlo entonces con unas pequeñas pinzas podemos tomar esa gomita un pequeño hule y retirarlo ahora lo retiramos y ya vemos que ahí está dentro la válvula que está dañada ahora vamos a retirar también esa válvula ya la retiramos entonces ahí podemos ver un pequeño orificio que se conecta hacia el otro lado ahí podemos ver tenemos que reemplazar esa válvula bueno existen en el mercado en la tienda de artículos para tus acuarios el repuesto el repuesto para reparar esas bombitas como puedes ver incluso viene un diafragma con su imán vienen las válvulas estas que están aquí adentro las que acabamos de quitar y vienen hasta las gomitas ahí podemos ver las gomitas vamos a abrirlo para ver qué tanto trae este paquete para comprar esto pues necesitas decirle al empleado cuál es el modelo de la bomba que vas a reparar bueno aquí podemos ver lo que trae de repuesto vemos que trae un par de válvulas estas son de un hule muy suavecito son delgaditas trae estas pequeñas gomitas y también trae un diafragma por si se rompe el diafragma también lo cambies pero bueno ahorita vamos a reemplazar nada más las válvulas y estas gomitas ya tenemos aquí la cámara donde quitamos la válvula viejita ya limpia ahora vamos a colocarle la válvula nueva igual la vamos a tomar con las pinzas o con tu mano también lo puedes hacer es que se me hace un poquito difícil ir grabando y haciéndolo bueno ahí la ya la heche ahí adentro nada más vamos a acomodarla bien ahí podemos ver como queda la nueva válvula dentro de la cámara de aire ahora vamos a colocarle la gomita esta es la gomita vieja esta es la gomita nueva fíjate como tienen la misma forma debes de fijarte bien cuando la quites como estaba acomodada para que no se te haga difícil después armarla entonces vamos a colocarla esta va hasta tiene ahí la forma mira la cámara tiene la forma donde va a ir colocada esta gomita la vamos a colocar ahí para que apriete la válvula bueno ya estoy colocando ahí dentro la gomita ya nada más la vamos a apretar con la pinza para que quede bien hasta abajo bueno ya la apreté bien ya entro más y ya puedes sostener la válvula ahora vamos a voltear nuestra cámara de aire para revisar la otra válvula la otra válvula está debajo de esta goma entonces tenemos que quitar esta gomita como puedes ver esta gomita no venía en el repuesto entonces esta la vamos a cuidar que no se nos vaya a romper vamos a quitarla con cuidado la vamos a quitar ya vemos ya salió la colocamos aquí y podemos ver que ahí dentro también hay otra válvula igual con otra gomita parecida lo mismo que en el otro lado entonces vamos a reemplazarlas también ahí se pueden ver ahí adentro entonces ahí vamos a quitar la gomita y la sujetamos con las pinzas y la jalamos poco a poco para que no dañemos también la cámara de aire ya quitamos la gomita ahí podemos ver la válvula puedes ver como la válvula también ya está viejita a pesar de que esta no tiene un orificio pero si se nota que tiene una pequeña fisura entonces vamos a reemplazarla igual por la válvula nueva ahí tenemos un acercamiento de la válvula viejita ya vemos como está rota y aquí está la válvula nueva vamos a colocar la válvula nueva en nuestra cámara de aire ahí tenemos la cámara de aire ya con su válvula nueva igual vamos a colocar la gomita que aprieta esa válvula esa válvula entonces ahí tenemos las gomitas también esta es la vieja esta es la nueva te digo que te fijes como va a ir colocada traen la misma forma entonces parece que estaba al revés parece que va así para que quede igual te repito siempre debes de fijarte como la quitas para que no te cueste trabajo ponerla bueno vamos a colocarla ahí vemos como vamos a colocar el húgule en la gomita entonces vamos a apretarla con las pinzas hacia abajo bueno ya vimos como quedó colocada la válvula junto con la gomita ahora vamos a colocar el taponcito este taponcito no viene en el repuesto así que hay que utilizar el mismo que ya teníamos entonces ya vemos como la cámara de aire ya la rehabilitamos otra vez entonces vamos a volver a armar nuestra bomba de aire este diafragma lo vamos a revisar que no esté roto que no esté fisurado aunque si está roto pues también es por eso que ya no ya no tiene fuerza para echar aire pero vemos que está bien está un poco cuarteado pero bueno vamos a seguirlo utilizando bueno para armarlo vamos a colocar el diafragma sobre nuestra cámara de aire debe quedar bien derechito ahí vamos a colocarlo ahí queda bien colocado en su lugar y ahora vamos a poner en estos rieles corre esta parte vamos a colocarlo y vemos como queda y lo vamos a apretar bien hasta el fondo parece que ya quedó bien colocado esto no rosa bueno vamos a ver parece que ya está pues bueno vamos a colocar la tapa la tapita tiene que quedar bien acomodadita bien selladita vamos a colocar los tornillos nos abrotamos con nuestro desarmador de cruz bueno pues ya terminamos de arreglar nuestra bomba de aire de nuestros peces esta es la bombita de aire que tengo en mi acuario donde tengo los guppies entonces vamos a probarla ahorita voy a ir a conectarla a la corriente eléctrica colocamos aquí la manguerita y pues la probamos a ver si ya vuelve a echar burbujas bueno ya tenemos ahí la bombita en su lugar vamos a ver si funciona en el acuario pues bueno ahí podemos ver como ya empiezan a salir otra vez las burbujitas de aire que son tan necesarias en nuestro acuario o sea que pues si sirvió lo que le hicimos a la bomba de esta manera es muy fácil que arregles la bomba de aire de tu acuario pues bueno amigos con esto terminamos el video del día de hoy de como reparar la bomba de aire de nuestro acuario espero que les sirva este video les invito a que le den un dedito arriba que lo compartan con sus amigos nos vemos pronto amigos un fuerte abrazo un fuerte abrazo